No ya 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 ya, ya 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 ¿Pero que te permita le gusta? Ya deja el Baby Shark wey Buena Baby Carbon Ah no mames Baby Carbon Broom 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 No mejor canta la tlacuache wey, es así Uuu tlacuache tururu-turu Uu tlacuache tururu-turu Tlacuache tururu-turu Tlacuache Tlacuachote tururu-turu Tlacuachote tururu-turu Jejejejeje Que es tlacuache Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video y aquí me está acompañando Elliot que por primera vez lo saco porque siempre se pone solosa de que no lo saco en los videos y se pone triste cariño gente se me olvidó decirles en la intro del video a donde íbamos íbamos de visita a Puebla específicamente al centro o al Zócalo íbamos a visitar el barrio del artista y el callejón de los sapos y pues aquí les voy a dejar un tramo del camino chau ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Unas pequeñas paradas técnicas, pero afortunadamente todo bien Y pues el día de hoy no vengo solito, como ya les había mencionado en el intro Hoy me viene acompañando Elliot ¿Cómo te pareció el camino? Pues muy bien, ¿no? Sí, un poco... Un poco... Pues arriesgado, ¿no? Las paradas que sí hicieron, pero... ¡Torcoso! Muy bien, un poco torcoso, pero... Yo siento que con una de esas llegamos sin problema, ¿no? Una Harley Super Classic Nos vemos hasta donde tú quieras, nos vemos hasta Sudamérica Bueno, y ahorita estamos exactamente en el Zócalo Enfrente de la iglesia Y pues ya nos encontramos con varias personas Bueno, aquí está muy entretenido porque hay muchas personas en la calle Haciendo, pues, arte urbano, ya saben, ¿no? Son artistas Y ahorita no sé para dónde vamos, pero ahorita vamos a seguir reportando Así que, ¡acompáñenme! objectivide operators Es verdad ir al cine de kennt ver, wey ¿Ah? ¡Los coworkers trae! No puedo imaginar, ¿verdad? Vaya, tuve, tuve, tuve! ¡Heh! 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 ¿Ya viste de que está hecho la guitarra? Sí, gracias a todos Y alrededor tiene cadenas ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Un buen casillo Elio, nos encontramos en el barrio del Artista, aquí en Puebla Y a ver, dime, ¿qué podemos encontrar aquí? Porque tú sabes más de esto que yo Pues amigo, es la primera vez que vengo Pero, todo está muy pintoresco, vaya, como siempre es Puebla Pero, pues, como que aquí hay algo que resalta, ¿no? Como que hay más artesanías ¡Oh, ve, ve, ve! Hay una pequeña... Es como ciento... ¡Es 110! Y ahí dice no tocar ¿Dónde dice no tocar? ¡Ah, rayos! Así que amigo, pues... Vamos a tener más ocho a mano Por algo le dicen barrio en la pista ¿En cuánto? ¡Coda! Por favor, todo viene arreglado, todo, todo, todo Papel, todo ¿Qué cilindraje tiene? No sé... Ah, ya... Está bien coquetona Cochitosa Muy bien ¿Es como 70 y tal? ¡80! ¿80? ¡Ahí está manejado! ¡Gracias! Bueno, continuamos, perdón por la interrupción, perdón Es que no te preocupes Entonces, me dices que aquí es un lugar donde podemos encontrar bastantes artesanías Así es, amigo, pues... Todo está hecho más a mano, ¿no? Todo se nota el esfuerzo de la gente, todo está más pintoresco Es un lugar muy... Y hasta... Bueno, ahorita acabamos de ver que podemos encontrar cosas vintage Como esa... Esa moto que era una Honda del 80 Esa pequeña moto, podemos encontrar cosas más recientes como esa Yamaha Como esa Yamaha R15 XTi Así es, todo está más pintoresco ¿Vamos a seguir disfrutando esto? Está bien patrón ¿Qué podemos hacer en Puebla con 46 espejos? Estamos aquí chachareando Mira, las más pequeñas pichas Te digo que yo quiero mi cinturón de la población Creo que pisaron este carro Esa no tengo un 80 Esa no tengo un 80 Por ejemplo, estos dos, los vendo los dos 250 Mira el de... algo de IT Vintage ¿No tendrán el Pioneer Student Book? ¡Wow! Ve, ve, ve todas las cámaras de Netflix Vintage Güey ¿Cómo van las fotos? Si no, si no, si no, si no... O sea, gente, imagínense Lo que una persona... Que sabe de... De fotografía De fotografía, pues... Mira, focas, focas Amaría todas estas dentes ¡Wow! Y yo aquí grabando con mi celular ¡Muy bien! A ver, mané. Yo también ¿Nomás? ¿Qué? . 500 amigos Dale Este es que era un poco... ¡Cruido! Este es que era un poco... Las antiguas, señor Ah, a ver, yo también ¿Y qué vas a ver? Compramos uno a la verga A ver, ¿cuánto le va a costar oye? A ver, Eli, tú que sabes de eso? ¿Qué es esto? Eso, cuéntame, explícame, ¿qué es eso? Amiguito mío son posters, publicidad antigua de películas en cine mexicano o estadounidense. Son reliquias estos. Así se promocionaban las películas antes. Se ponían afuera y ahí... Bueno, ¿a todo? Sí, aquí hay los stickers. Lo que te agrada, amigo, pues. Gracias. Creo que hay muchas cosas aquí, tomen la foto acá. Esa foto es, no sé cuánto está ahí. Wow. Tarjetitas para los... Ibamos caminando aquí y hay un buen de cosas que comprar, pero Elliot vio algo y se emocionó. ¿Qué creen que vio? A mí tenía la llave. No, no, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero... Acá, Papi Luis, 20 años. Acá. A respetarnos aquí. Bien, 120. Oh, me voy a traer el de 200 si lo compraba. Atención, tío, me voy a sacar la otra mierda. Uy, necesito 60 pesos. Necesito 64, tío. ¿Ya saben cuánto lo tienes? Son los Beatles, güey. Son Santana, los Keys, güey. Kevin Hendrix y Clapton, güey. Freedance, Cooley Water Revival, güey. O sea, güey. Grandes extremos, man. Este es el puto paraíso, amiguito. Bueno, pues ya salimos del barrio del artista y de los sapos y puedes encontrar cosas bastante geniales. Aquí mi amigo Elliot ha quedado traumado porque no pudo comprar el disco de Luis Miguel. Dos discos de Luis Miguel. No os pude comprar a 100 pesos cada uno. ¿Saben lo que se siente eso? Ni modo. ¿Saben? Y pues bueno, la verdad sí me estoy llevando a una gran sorpresa. Yo vivía aquí en Puebla y la verdad nunca había venido. Pero pues ya venir de visita y ver lo que te perdías está muy padre. Bueno, gente, me la estoy pasando muy bien. Otra vez aquí en Puebla. Es lo que decía que cuando viví aquí, pues la verdad no sabía de la existencia de estos lugares. Y la verdad me estoy dando unas arrepentidas. Pero pues ahorita ya que no vivo aquí, pues vengo y lo disfruto, lo visito y te das cuenta de todo lo que te perdías. Y lo tenías tan cerca. Así que en México te puedes divertir. No hace falta que tengas que salir del país. Pero bueno, obviamente también hay que ampliar nuestros horizontes. Pero primero conoce tu propio país, ¿no? ¿Sí o no? Efectivamente. Oye, oyes, oyes, oyes. Oye, es domingo. Ah, se mamó. Ah, se mamó. Más diez, perro. Oye, es domingo. Ya pasaste a la escuela. Acaba a tu lugar. Oye, ya le echaste humo a las paladuras. No, 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 no. Vierte. Oye, ya le echaste humo a las paladuras. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.